Caterine Matilda Swinton, conocida como Tilda Swinton, es una actriz y modelo británica de ascendencia escocesa. Aunque su carrera se ha centrado en el cine de autor y experimental, también ha aparecido en diversas películas populares y de éxito comercial como Only Lovers Left Alive, Constantine, La Playa, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe. Es conocida por interpretar a Ancestral en las películas del universo cinematográfico de Marvel Doctor Strange y Avengers, Endgame. Fue nominada al Globo de Oro en 2001, 2007 y 2011, y en 2007 ganó el Oscar y el BAFTA por su papel de reparto en la cinta Michael Clayton. Tilda Swinton nació en Londres, Inglaterra. Su padre fue el mayor general del ejército británico, Sir John Swinton K.C.V.O., O.V.E., D.L., quien fue lugarteniente de Bewickshire, Escocia, entre 1989 y 2000. Su madre fue Judith Balfer, Lady Swinton, quien era australiana. Su bisabuelo paterno era el político escocés George Swinton y su tatarabuelo materno fue el botánico escocés John Newton Balfer. La familia Swinton es de ascendencia anglo-escocesa, cuya línea genealógica se originó en la Alta Edad Media. Swinton estudió en tres escuelas privadas y exclusivas, Keynes Gate School, en Londres, West Geat Girls School y el Feds College por un breve periodo de tiempo. En 1983 se graduó del Mary Edwards College de la Universidad de Cambridge, con un título en Ciencias Políticas y Sociales. Durante su estadía en la universidad, asistía frecuentemente al Partido Comunista de Gran Bretaña, aunque más tarde se afilió al Partido Socialista Escocés. Fue también en la universidad donde Swinton empezó a actuar en los escenarios. Trabajó en el Treverse Teatro en Edimburgo y en la Royals Shakespeare Company antes de comenzar su carrera en cine a mediados de la década de 1980. Sus primeros pasos en el mundo del cine incluyen varios papeles para el director Derek Jarman, así como el papel protagonista de Orlando, la versión cinematográfica de Sally Potter a partir de la novela de Virginia Woolf. Swinton se hizo popular por un corto periodo en 1995, cuando apareció como una exposición viviente en la Serpentine Gallery de Londres. Estuvo expuesta al público durante una semana, dormida o aparentemente dormida, en una caja de cristal, como parte de una de las obras del artista Cornel G. Parker. Al año siguiente, este montaje, titulado The Mavi, fue repetido en una galería de Roma. También apareció en el vídeo musical The Box de Orbital. En 1998 participó en el filme biográfico sobre el pintor Francis Bacon Lofis de Deval, protagonizado por Derek Jacobi y Daniel Craig. Posteriormente su carrera se ha enfocado más hacia proyectos de mayores audiencias, incluyendo el papel protagonista de Dede Penn. Apareció en Constantine en el papel del arcángel Gabriel, y como actriz secundaria en películas como Vanilla Sky con Tom Cruise y La Playa, con Leonardo DiCaprio. Swinton también ha participado en las películas británicas The Statement y Young Adam junto a Ewan M. C. Gregor, y ha participado como miembro del jurado en el Festival de Cannes de 2004. En 2005, participó en The Chronicles of Narniae, The Lion, The Witch and the Wardrobe, interpretando el papel de la Bruja Blanca. En 2008, volvió a participar en la saga narniana para la nueva entrega Las Crónicas de Narniae, El Príncipe Caspian, nuevamente en el papel de la Bruja Blanca, en una pequeña y emocionante escena llena de magia. Repitiendo cameo más adelante en 2010 en la sucesiva entrega de la serie Las Crónicas de Narniae, la travesía del viajero del alba donde su personaje regresa a modo de ensueño, como representación de la tentación del mal. Sus trabajos de esta época incluyen la adaptación cinematográfica de Tumçuker de Mike Mills y El Hombre de Londres del director de cine húngaro Belatar. Ganó en el año 2008 el premio Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por su papel en Michael Clayton, donde encarnaba una abogada implacable. Su presencia en el cine de Hollywood ha proseguido con Vern After Reading y El Curioso Caso de Benjamin Button. En ambas trabajó con Brad Pitt y por la última fue nombrada Mejor Actriz Británica de Reparto. En 2011 protagonizó el filme titulado We Need to Talk About Kevin, de la directora escocésa Lynn Neramsi. En enero de 2013 apareció junto a David Bowie en el video promocional de la canción The Stars, de su nuevo disco The Next Day. Swinton tuvo dos hijos gemelos, Honor y Xavier, con su antigua pareja John Birne, un dramaturgo y artista escocés 20 años mayor que ella. Actualmente vive en el norte de Escocia, con sus dos hijos y su actual pareja desde 2004, Sandro Kaap, un pintor alemán. Como adulta, Swinton ha hablado en contra de los internados, dada sus negativas experiencias personales en ellos. En una entrevista a finales de noviembre de 2016, dijo que Westeatera un entorno muy solitario y aislante, y que piensa que los internados son un entorno muy cruel en el que crecer, y no pienso que los niños se beneficien de ese tipo de educación. Los niños necesitan a sus padres y el amor que los padres pueden proporcionar. También dijo que no le gustan las películas como Harry Potter por este motivo, porque tienden a enseñar el lado romántico de esos lugares. ¡Gracias!